Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Meri y hoy os traigo un nuevo vídeo de Dion, este sobre la Choam, después de que muchos me lo hayáis pedido debido a la gran confusión que existe entre la Choam y la cofradía espacial, porque realmente es algo que en el primer libro genera bastante confusión. Yo recuerdo que tampoco tenía claro qué era qué, si era la misma entidad o no, pero son dos entidades autónomas. Lo que pasa es que el comercio interespacial depende de las dos entidades y trabajan siempre juntas porque la cofradía espacial tiene el monopolio sobre el viaje interespacial. Y de hecho, como veremos, la Choam nació como contrapeso de la cofradía espacial para que la Casa Corrino y el Landsrat no fuese tan vulnerable. Antes que nada, vamos a hacer un pequeño resumen sobre la cofradía y los navegadores espaciales. Recordad que hay un vídeo específico sobre esto que podéis encontrar aquí arriba, por lo que no me voy a entretener con muchos detalles, sino a daros las pinceladas necesarias para que podáis distinguir entre ambas. La cofradía es una entidad que crean los navegadores espaciales, que son estas personas que, gracias al uso de la melange, pueden, junto con un motor Holzman, llevar a cabo el viaje interespacial más allá de la velocidad de la luz, sin que haya una dilación temporal. Y como ellos son los fundadores de esta cofradía, pues son los que tienen el monopolio sobre los viajes interespaciales. Pero no sólo eso, porque también tienen el monopolio sobre la banca y el transporte de mercancías. Pero, en el sentido que cobra por transportarlas, porque solamente ellos pueden, no se beneficia de las transacciones en sí, ya que la organización económica que se beneficia de esto, es decir, la que pone los impuestos, es la CHOAM, que es quien reparte los dividendos de estos beneficios entre los diferentes accionistas de la entidad. Y, como os he dicho, la CHOAM nació para contrarrestar el gran poder de la cofradía y repartir este poder entre las diferentes entidades y poderes del imperio. La cofradía, de hecho, tiene un poder político tan grande que, junto con el Imperio Corrino y el Landsrat, es decir, las casas nobles, son las que llevaron a cabo la Gran Convención en la que se establecieron las bases que regirían el imperio a partir de ese momento. Y que su fundación, la de la cofradía con esta Gran Convención, es la que marca el año cero del calendario imperial. Y es precisamente fruto de estas negociaciones que nace la CHOAM para poder repartir los beneficios entre las diferentes casas nobles y el Imperio Corrino. Y ya sí que entramos en la explicación sobre la CHOAM. Para ello he utilizado la información también de la enciclopedia de Dune, pero no información sobre el universo expandido. Las siglas de la CHOAM se refieren a Combined Honored Overadvanced Mercantiles. Bueno, yo lo pronuncio así un poco en inglés, pero realmente esto es como si fuese un poquito latín. Y es una entidad económica creada, como os he dicho, por estas fuerzas económicas y militares para repartir el poder. Y que a la vez, su participación en esta entidad es lo que les permite a todos estos poderes mantenerse allí. Por lo que es un pez que se muerde la cola y es una de las cosas que permite que el Imperio Corrino dure más de 10.000 años. Se crea en la Gran Convención, como os he dicho, como reacción a la formación de la cofradía espacial y al monopolio que estos tenían sobre los viajes interespaciales, marcando el inicio del Imperio como tal y que conocemos al inicio de Dune más de 10.000 años después. Es un monopolio gigante que afecta a todo tipo de comercio interplanetario que se lleva a cabo en el Imperio, desde todas las formas de arte hasta la tecnología y, sobre todo, la melange, ya que el comercio de la melange supone una importante parte de los beneficios, precisamente debido a su escasez y ser un producto de lujo que todos los que tienen dinero necesitan para poder alargar sus vidas artificialmente. Y ya no hablemos de todas aquellas facciones que necesitan el uso de la melange para funcionar, empezando por los navegadores espaciales. Estos beneficios que produce la Choam son tan importantes que muchas casas del Landsrat dependen de ellos para mantener su posición política. Y aunque en un principio está diseñada para que solamente las casas nobles tengan participación en la Choam, es decir, puedan ser accionistas, como veréis en la práctica, también son accionistas la cofradía y las Bene Gesseri. Tener una posición de dirección en la Choam es un signo de poder político y de riqueza en el imperio, ya que del reparto de estos dividendos y de quién estaba allí pues dependían los equilibrios de poder entre el Landsrat y el emperador. Y, por supuesto, esta junta directiva podía elegir beneficiar a una facción u otra. En cuanto a esa estructura, pues tiene todo el cuerpo administrativo y la junta directiva, que está controlada a su vez por el emperador Corrino y el Landsrat. Pero, como os he dicho, la cofradía y las Bene Gesserit son socios silenciosos, pero todo el mundo sabe que están allí. Al tener el control del comercio interplanetario, la Choam es la fuente de riqueza más grande del imperio, pero con muchísima diferencia. Por lo que la influencia dentro de esta entidad y, sobre todo, a través de la junta directiva, es uno de los elementos centrales para llevar a cabo la manipulación política. Pues de esta junta directiva depende de cuándo se hacen la división de dividendos del dinero que se reparte entre las casas nobles, así como también la posibilidad de esquirmar parte de estos beneficios, como se ha hecho siempre, y se seguirá haciendo para toda la eternidad porque forma parte de la naturaleza humana. La estructura es muy similar a la de una corporación pública de nuestro mundo porque está formada por accionistas, teniendo en un principio los accionistas mayoritarios una posición dentro de la junta directiva. Estos accionistas son, en principio, como os he dicho, la casa Corrino y las diferentes casas nobles, tanto las grandes casas como las casas menores, siendo, en principio, también las grandes casas los accionistas mayoritarios y que tienen derecho a formar parte de la junta directiva. Pero, a la práctica, la verdad es que el emperador, a lo largo de todos estos milenios, ha ido poniendo requisitos para tener acceso a esta junta directiva y de manipular los hechos para revocar el derecho según le apetezca. Y, por otro lado, está todo el cuerpo administrativo que se encarga de cobrar estas tasas y de controlar el funcionamiento de la entidad, que, recordemos, es de unas dimensiones considerables. Y ya entrando en la historia de la Chowam, esto está sacado de la enciclopedia, antes de la yihad bunderiana no había ninguna organización económica con tanto poder que controlase el comercio interplanetario, ya que, gracias a las máquinas pensantes, cada planeta tenía la capacidad de viajar e intercambiar mercancías por ellos mismos, sin que hubiese una entidad, en principio, que supervisase todo esto y, además, nadie podía ser excluido, porque era como el oeste americano. Después de la yihad, esto cambia porque, con la caída de las máquinas, el comercio interplanetario prácticamente desaparece porque, al no poder viajar más allá de la velocidad de la luz, cualquier intercambio era extremadamente lento y muy, muy caro, así que solamente se mantenía el comercio de los objetos más pequeños y caros como los productos de lujo. Este tipo de comercio perdura durante 300 años hasta la aparición de la cofradía y la creación de la Choam en la Gran Convención y, a partir del año cero, siguen ciertos vestigios de este comercio a la velocidad de la luz unos 50 años más tarde hasta que termina desapareciendo completamente. Todo empieza cuando la cofradía espacial, después de su fundación por los navegadores espaciales, aunque en esos momentos tenía otro nombre, dan a conocer su existencia al emperador Corrino de ese momento, a Saudir I en el año 12 antes de la cofradía. Lo primero que hizo fue ofrecer sus servicios para permitir la vuelta de este comercio interplanetario a gran escala. Saudir, que eran muchas cosas pero tonto no era, se dio cuenta enseguida que permitir que la cofradía espacial tuviese el control absoluto de todo este comercio al tener ellos el monopolio de estos viajes interespaciales, lo dejaría tanto a él como al resto de las casas nobles en una posición muy vulnerable y dependiente, por lo que convocó una convención financiera en el año 10 antes de la cofradía entre esta cofradía, la Casa Imperial y el Landsrat. Y así, la Choam nace como método de control sobre la cofradía después de muchos años de negociaciones entre las diferentes grandes casas que querían hacerse con el poder porque claro, vieron desde el principio que la vuelta del comercio interespacial era en el interés de todos para poder crecer económicamente y en poder político. Pero también estas casas nobles veían que quien se hiciese con el control de la cofradía realmente podría controlar al resto de las casas feudales. Pero la verdad es que la cofradía se mantuvo fiel a la Casa Corrino y esto no sucedió, por lo que hubo un impas muy grande durante años porque todos los poderes intentaban buscar su supervivencia política y económica sin encontrar un equilibrio entre todos ellos. Este bloqueo fue finalmente roto dos años y medio después por el propio Saudir I gracias a su principal asesor financiero Dioizetes Asetirides estos nombres tan extraños que le gustan a Herbert que presentó la propuesta para la creación de la Choam. Parece claro que Saudir con esta propuesta lo que buscaba era crear una entidad que tuviese el monopolio sobre el comercio interestelar y lo que proponía es que el 1% de los beneficios anuales se fuesen depositando en un fondo para ser distribuido entre los diferentes accionistas según el número de acciones que tuviesen en la entidad. La distribución de dividendos solamente ocurría después de deducir del fondo el dinero necesario para los proyectos de mejora del comercio existente o para explotar nuevos mercados. De este modo solamente aquellas casas feudales que tuviesen el control de como mínimo un planeta pero recordemos que hay muchos muchos planetas en el antiguo imperio podía participar en la Choam asignando el 20% de las acciones al emperador y el resto el 80% se repartió entre el resto de las casas nobles. Esta posición deja a la casa Corrino en un lugar en el que depende de hacer pactos con los poderes feudales suficientes como para poder tener el control sobre la corporación. Originalmente los miembros de la junta directiva eran los miembros del alto consejo del Lanzrat pero después de unas décadas la composición se cambió para reflejar el poder económico de las grandes casas y tras el primer siglo la realidad es que solamente podían formar parte de la junta directiva aquellas casas que tuviesen un comercio superior a 500 millones de Solari en un año. Claro, cuando se inicia el libro de Dion la casa traides no tiene esta cantidad mínima de comercio por lo que no puede formar parte de la junta directiva pero como parte de la conspiración en el momento en el que el emperador Saddam IV le entrega el feudo de Arrakis a la casa traides tiene que hacer todos sus movimientos y hacer caer la casa traides antes de que se cumpla un año desde que tiene el control de Arrakis porque si no entrará a formar parte de la junta directiva y podría haber un cambio de poderes que pusiese a la casa corrino en una posición delicada. Y finalmente sobre la influencia que ha tenido esta entidad en el universo de Dion os aviso que aquí hablaré de cosas que pasan hasta el inicio del segundo libro así que sois responsables de seguir la creación de la Choa promuvo también la conexión entre las grandes casas y el control del comercio interplanetario porque se convirtió en un factor esencial para definir el poder político y económico de cada casa noble y debido a ello pues acabó prácticamente con la posibilidad de revuelta contra el emperador ante la perspectiva de dejar de recibir excesos ingresos y es que para muchas casas la participación en la Choa supone un incremento sustancial de los recursos que tendrían si no participasen en ella por lo que ninguna casa quiere arriesgarse a perderla desde su creación y durante los primeros 500 años la economía del imperio sufrió un gran crecimiento a medida que este comercio interplanetario se iba expandiendo entre los miles de planetas que hay en el imperio conocido pero una vez la cofradía espacial empezó a llegar a ese límite pues el crecimiento económico empezó a ralentizarse obviamente este comercio interplanetario puso a la disposición de cualquier planeta los recursos disponibles en todo el imperio una de las consecuencias de esta ralentización y que los incrementos en los dividendos fuesen poco a poco disminuyendo fue que los miembros más débiles del Landsrat empezaron a sufrir al ir disminuyendo poco a poco la cantidad de los incrementos que recibía de la Choa esto obviamente se contagió al ámbito político porque supuso una pérdida de poder por lo que 700 años después de la formación de la Choa es decir 200 años después de que se iniciase esta ralentización los miembros accionistas de la Choa empezaron a cambiar al beneficiarse las casas más fuertes de la desaparición o el control de estos elementos más débiles como resultado de todo esto sabemos que el emperador que había empezado con una participación del 20% acabó poseyendo o controlando el 35% por lo que su poder en la Choa aumentó considerablemente porque no era tan difícil convencer a un 15% de los accionistas para llevar a cabo sus políticas así que en la práctica casi un milenio después de su creación la realidad es que los corrinos controlaban las decisiones de la Choa y esto es lo que les permitía pues decidir quienes estaban en la junta directiva a pesar de ello los corrinos realmente no consiguieron nunca el control absoluto de la Choa ya que nunca consiguieron convencer los suficientes poderes feudales como para tener más de un 60% de la acción ariado e incluso cuando Paul Atreides se convirtió en emperador y pasó a controlar las acciones directas de la Choa de la Casa Corrino gracias a su matrimonio con Irulan estas representaban solamente un 38% por lo que no pudo controlar inmediatamente la administración de la Choa otra cosa es que pudiese controlar la cantidad de beneficios que tenía al tener el control sobre la producción de la melange solamente después de los efectos de la Yihad de Muaddi y obtener el control de las acciones de aquellas casas nobles que desaparecieron al rebelarse contra él obtuvo el 51% de las acciones así que en la práctica los Atreides pasaron a controlar completamente la Choam al tener la mayoría absoluta de las acciones y con ello también pues la economía y la riqueza de cada casa noble del Lanrat y bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo si es así dadle a like dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto si no estáis suscritos suscribíos y sobre todo dadle a la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos que ya os digo que los siguientes de Dune van a ser sobre la princesa Irulan Corrino y sobre la Yihad de Muaddi y los Fedai Kin nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!